Seguimos en Conexión B Análisis, entrevista, vamos a otras cosas, Jorge Alardín Córdoba, presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, la CEMIC Delegación Veracruz-Puerto, no descartó que materiales de construcción puedan sufrir un alza de precio en las próximas semanas debido a la paridad del peso contra el dólar. Laura Morales, de aquí desde la zona conurbada, adelante Laura, buenas tardes. ¿Cómo estás, Jorge? Es un gusto saludarte. Fíjate que el precio de los materiales de la construcción se mantiene estable y a pesar de la paridad peso dólar, pues la maquinaria de importación no ha elevado su precio. Esto lo señaló Jorge Alardín Córdoba, quien es el presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, Delegación Veracruz. Sin embargo, bueno, no descartó que algunos insumos básicos como el acero o el cemento puedan sufrir un alza de precio en próximas semanas. Vamos a escuchar lo que dijo. Sí nos afecta, sinceramente, ahorita estamos todavía en la etapa de especulación. El tema de cómo se ha movido la paridad del peso contra el dólar, evidentemente nos pega a todos. Principalmente en los insumos básicos de la construcción, lo hemos platicado otras veces, el acero, el cemento, principalmente se empieza a mover. Nosotros queremos y de alguna manera, de la manera más respetuosa, solicitamos que haya la certeza jurídica necesaria para que se estabilicen estos temas y podamos trabajar ya en base a precios establecidos y no a una disparidad que de repente se siente. Respecto a las obras que desarrollan con el gobierno federal, mencionó que hace algunas semanas salió un paquete que fue licitado para trabajos con lo que es Acipona, la Administración del Sistema Portuario Nacional, en este caso de Veracruz. El paquete de obras contempla pavimentos, cercados, obras eléctricas, entre otros trabajos. Esto mencionó. Sí tengo que reconocer que hay algunas empresas afiliadas a Cámara que están trabajando en el puerto de Veracruz de la mejor manera. ¿Qué contempla ese paquete que sacaron de licitación? Obras principalmente de infraestructura de pavimentos, cercados, obras eléctricas. Sacaron 15 o 20 obras en algunos paquetes y muchos, muchos de los afiliados de Sistema que están participando en estos procesos. Correcto. Bueno, y recordó también que trabajan con Acipona, capacitando a empresas que llevarán a cabo trabajos al interior del recinto portuario. Es el reporte que tengan excelente tarde. Igualmente, muchas gracias Laura Morales con la información. Son buenas noticias para el sector de la construcción aquí en Veracruz, la CEMIC de Veracruz, teniendo ya esta apertura con las distintas instituciones.